El problema persiste desde hace aproximadamente seis meses. Señalan que a diario se registran apagones. Tres, cuatro veces normalmente todos los días, de un largo de una hora, hora y media. Nos perjudica todo, nos reaparato, nos reposición de vida, porque a veces en la noche no podemos salir. Y así sucesivamente, pues no hay control, no hay aviso, cada vez que no nos avisa. Los apagones a diario, dos y tres veces al día. Eso le perjudica a uno en todo. En su casa, en los negocios, se le queman los artefactos eléctricos. Y se le pudre a su comida que uno tiene que ha comprado. ¿Las autoridades? Nada, habría por su ausencia, nada que ver. También agrava la situación la deficiencia con el alumbrado público, producto de la escasez de bombillos en los postes de electricidad. Los vecinos aseguran que los antisociales se aprovechan de la oscuridad para cometer sus fechorías. Mientras no haya alumbrado público, nos perjudica a toditos, tanto al visitante como al que vive aquí. Y esa es la inseguridad que ronda esta noche, porque se llegan los malandros, llegan en carritos propuestos, a veces llegan en motos, en carros particulares y no sé quién es. Tres veces he sido víctima aquí. Yo, mi esposa y varias personas que han estado aquí. Hemos sido, me han robado dinero, me han robado de todo. Y la casilla policial aquí brilla por su ausencia, ahí no hay nada. Nada más que la cama para ellos dormir y más nada. Le pidieron a uno colaboración por teléfono y uno llama y no hay señal, no están cortados. Informaron que la casilla policial del sector permanece cerrada desde Cumaná, Estado Sucro, Belice González, El Observador.